La cantadora valverdeña Coris Ramírez nos trae en su voz un homenaje a aquellas que día a día hacen de la solidaridad y la entrega a los demás su modo de vida y su oración. Va por ellas. La cantadora valverdeña Coris Ramírez nos trae en su voz un homenaje a aquellas que día a día hacen de la ciudad. Sueña con muchos amores, son jóvenes soñadoras. Una mujer sevillana, una mujer sevillana, aquella casa fundó, su cuerpo reposa en ella como un regalo de Dios. Adivina quiénes son, adivina quiénes son, las que van con alpargata, con sus pasitos de amor, cuando va rompiendo el alba, ay rompiendo el alba.